oído estar en todos los sitios, así que han enviado a sus emisarios. Los pajes visitaban Nava del Rey ayer mismo. Hoy los reyes magos han estado en Medina del Campo, pero en otras localidades han sido sus pajes los que les han ido adelantando el trabajo. En Nava del Rey ayer los niños y niñas navarreses pudieron entregar las cartas para los reyes magos de Oriente. Más de mil personas se dieron cita en Nava del Rey, no solo vecinos del pueblo, sino numerosos vecinos de la comarca, vecinos de Villaverde, Rueda, Tordesillas, Medina del Campo, Torrecilla de la Orden, Alaejos, Carpio o Castrejón. El evento, organizado por el ayuntamiento, transcurrió con normalidad. Ya está preparada la gran cabalgata que tendrá lugar mañana. Esta vez estará compuesta por cinco grandes y espectaculares carrozas adornadas por las distintas asociaciones y también por los concejales del ayuntamiento.